Bienvenidos a El Toque. ¿Qué fue lo que más le ha llamado la atención durante la semana? Nosotros hemos visto muchas noticias interesantes y curiosas de la actualidad. Con el equipo estuvimos buscando en las distintas redes sociales para mostrarles lo más visto y también lo más compartido. ¿Están listos? Soy Osvaldo Canales. Aquí comenzamos. Normalmente los turistas optan por vías más fáciles y rápidas para viajar. Pero este no es el caso de un grupo de turistas franceses que viajó a la ciudad iraní de Isfahan con sus seis citroen clásicos. Osvaldo, te cuento que los turistas viajaron 14.000 kilómetros desde Francia hasta el centro de Irán para celebrar el centenario de la creación del Citroën Dian, un automóvil de turismo producido por el fabricante francés Citroën en 1967 y compartir el mensaje de paz mundial con otras naciones, en este caso los iraníes. Durante su recorrido han visitado los monumentos históricos y el desierto de Maranjab en el norte de la provincia de Isfahan. Bueno, eso solamente tiene un nombre, pasión por viajar. En Perú-Lima, el hombre rata, como se le conoce a Miguel Ángel Silva Zulca, pasa rodeado de sus amigas. Hace la vida con ellas. Duermen juntos, comen juntos y las baña y alimenta. Esta es la historia de un misterioso hombre que tiene por mascotas a los roedores quienes normalmente o son animales de laboratorio para experimentos de ciencia o son tratados como animales transmisibles de muchas patologías como la enfermedad de Bay. Pues esta historia inicia un día que entró un ratón a su casa, lo querían matar y él le dio acogida en el techo. Durante ese evento, relata que creció su amor por los pequeños roedores. Considera que gracias a su existencia, la ciencia avanza. ¿Por qué hay un enorme signo de interrogación en un lago de la India? Fue creado por un artista callejero indio, Daku, con tres millones de botellas de plástico para llamar la atención sobre el problema con este material. Es una tremenda iniciativa de un artista indio. Construyó un signo de interrogación gigante y lo hizo flotar en un lago sureño del país. La razón? Llamar la atención del mundo acerca de esta crisis global, sobre todo en la India. Para luchar contra esta crisis se han tomado muchas medidas en el país asiático. En 2017, la nación prohibió todos los plásticos desechables en la capital Nueva Delhi. Un año más tarde, el premier Narendra Modi anunció su intención de eliminar los plásticos de un solo uso para el 2022. Les cuento que la NASA presenta un nuevo vehículo espacial que buscará agua en la Luna en el año 2022. Según los cálculos, el Robert recopilará aproximadamente 100 días de datos que ayudarán a la elaboración de los primeros mapas con la ubicación de los recursos hídricos del satélite terrestre. Este vehículo espacial buscará agua en la Luna en el 2022. Se calcula que el Robert recopilará aproximadamente 100 días de datos que ayudarán a la elaboración de los primeros mapas con la ubicación de los recursos hídricos del satélite terrestre. A propósito de buscar y localizar depósitos congelados en su superficie, podría ponerse en marcha en diciembre de 2022, antes del inicio del programa Artemis, que pretende llevar una nueva misión tripulada a nuestro satélite en 2024. Según informó la agencia espacial, el denominado BIPER, por sus siglas en inglés, tendrá el tamaño de un carrito de golf y contará con cuatro instrumentos científicos, entre ellos un taladro de un metro para la obtención de muestras en cráteres y otras partes del suelo y un espectrómetro de neutrones para la detección de humedad. Una empresa de Países Bajos se ilumina sin electricidad de manera futurista y respetuosa con el medio ambiente gracias a las luces de los automóviles. El proyecto Puertas de Luz está hecho con materiales que reflejan la luz de los vehículos y pretende reemplazar las farolas. La luz desaparece cuando pasan los autos. Con esta técnica ya se han iluminado 30 kilómetros en el territorio sin uso de electricidad ni contaminación del medio ambiente. Si usted trabaja en una oficina sentado durante varias horas frente a su ordenador, preste mucha atención a esta noticia, porque los investigadores británicos muestran cómo se verá dentro de 20 años a causa del sedentarismo laboral. Pues te cuento Osvaldo que Emma es una muñeca modelo de tamaño real que tiene la espalda permanentemente encorvada por estar sentada tras un escritorio, las venas variciosas por un flujo sanguíneo deficiente y los ojos rojos por largas horas frente al ordenador. Como advierten los expertos, el 90% de los empleados de oficina desarrollarán estos problemas en 20 años si no se realizan cambios en los entornos de trabajo. Pues nada, lo dicho, dicho está, mucho cuidado y mucha actividad física. Astrónomos descubren una galaxia gigante que se creía imposible. De acuerdo con los especialistas, es 100 veces más activa que la Vía Láctea. El hallazgo publicado en The Astrophysical Journal corrió a cargo de un equipo de astrónomos de Estados Unidos y Australia quienes determinaron que esta monstruosa galaxia se encuentra en el Universo temprano, a una enorme distancia de la Tierra y se sitúa, por lo tanto, en una época cercana al Big Bang. Christina Williams, astrónoma de la Universidad de Arizona y autora principal del trabajo, explicó que notó una leve mancha de luz mientras revisaba las imágenes de las últimas observaciones hechas con alma una colección de 66 radiotelescopios desplegados en Chile. Los investigadores calculan que la señal tardó, nada más y nada menos, 12.500 millones de años en llegar a la Tierra, lo que nos da una idea del Universo en su infancia. Crean una carcasa para celulares con piel humana artificial que responde a los estímulos. El tejido artificial puede detectar gestos como el apretón, también el deslizamiento, estiramiento o la rotación. Dependiendo de cómo se accione, genera distintos emoticones. Marc Thieser, investigador de interacción entre humanos y la robótica de la Universidad de Paris-Sacobay, en Francia, junto a colegas franceses y británicos, ha diseñado carcasas inteligentes para teléfonos que parecen piel humana y responden a gestos como cosquillas y pinchazos para controlar el celular. De acuerdo a lo comunicado por la Universidad de Bristol, un gran agarre transmite ira, mientras que el cosquillero de la piel muestra un emoticón de risa y el punteo crea un emoticón sorprendido. Por estos días, los humedales y las costas de la provincia sureña de Ormosgan, en Irán, reciben a unos lindos y ruidosos huéspedes. Estas aves han migrado desde Siberia y Asia Central a los hábitats de Ormosgan, que cuenta con una ribera de más de 2.000 kilómetros, 14 islas y 4 humedales internacionales. Son casi 90 especies que vuelan largas distancias para pasar el invierno en el sur de Irán, duplicando las bellezas naturales de la zona. Los caradidros, garzas, pagazas y larús se cuentan entre una gran variedad de aves que vienen a las costas sureñas de Irán. Su llegada continuará hasta mediados de marzo. Quiero invitarlos a Colombia. El Zoológico de Cali realiza una hermosa labor, rehabilitar y criar nutrias bajo el cuidado humano. Así es Osvaldo, esta es la nueva huésped, una pequeña cría de nutria que está recibiendo todo el cariño de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, que recibió el ejemplar de seis semanas luego de que fuera encontrada en una zona rural de ese departamento. Los expertos del Zoológico señalan que la pequeña nutria no podrá ser devuelta a su hábitat por la dificultad para que desarrolle las habilidades necesarias para sobrevivir. Una verdadera ternura, ¿no? Varias y buenas opciones para buscar dentro de las redes sociales ahora el trabajo de ustedes. Nosotros llegamos hasta aquí por hoy. Si tienen comentarios, sugerencias, pues pueden escribirnos al correo programas arroba hispantv.com o comenten con el hashtag El Toque en Instagram, Twitter y Facebook. Nos vemos la próxima semana.